Y el ministro alemán Habeck planeaba crear un ministerio de economía centrado en el medio ambiente, pero la guerra en Ucrania lo ha obligado a golpear puertas que en circunstancias normales él habría evitado con gusto. De esto hablamos ahora con Laura Iglesias, nuestra corresponsal aquí en Berlín. Laura, hasta hace no mucho estábamos hablando de planes de transición a energías renovables, el tema era incluso central en la agenda del gobierno alemán que integran los verdes, pero claro, un ministro de economía, por lo ecologista que sea, es responsable del suministro energético de su país. Así que parece que la guerra en Ucrania es otra dura dosis de realismo para políticos con planes ambiciosos como los que traía Habeck, ¿verdad? Bueno, así es. Ya antes del viaje a Oriente Medio, el ministro alemán de Economía ya había reconocido que muchos países de la OPEP no son precisamente ejemplares en la defensa de los derechos humanos, pero que Alemania no se puede permitir el lujo de comprar energía solamente a los países democráticos. Y por eso Alemania prevé sellar esos acuerdos que mencionabais para recibir gas natural licuado de Qatar en las próximas décadas. Y para eso va a construir incluso una terminal especial en la costa, en el canal de Kiel, que comunica el Mar del Norte con el Mar Báltico. Y Habeck dice, insiste, en que sin esos acuerdos con Qatar para recibir gas, si deja de estar disponible el gas ruso por la razón que sea, el próximo invierno Alemania no tendría gas suficiente ni para los hogares ni para la industria, y eso podría generar un efecto dominio en toda la economía, una crisis nacional. Así que Habeck asegura no haber tenido más remedio que ponerse a buscar ya mismo las alternativas, unas alternativas que, según ha dicho el propio ministro, ni siquiera van a bastar para suplir hoy por hoy el gas que está llegando de Rusia. Y este viraje político de Habeck y de los verdes ahora en el gobierno, ¿Laura tiene algún costo político para ellos? ¿Les significa alguna pérdida entre su electorado o entre sus aliados? Bueno, es evidente que dos puestos clave del actual gobierno alemán, los titulares de Economía y de Exteriores, están ocupados por políticos verdes que se están viendo obligados a tomar unas decisiones que eran impensables para ese partido hace solamente unas semanas. La ministra de Exteriores, Annalena Beabock, por ejemplo, respalda el rearme del país y el envío de armamento a Rusia, y el titular de Economía respalda mantener en reserva las centrales de carbón que estaban ya cerradas en Alemania por si el país llega a necesitar esas centrales. Y para no perder el apoyo de sus bases, el ministro Robert Habeck se aferra, al igual que su partido verde, al abandono de la energía del carbón que está previsto en Alemania para 2030. Y mantiene, al igual que todo el gobierno alemán, no solo los verdes, el abandono de la energía nuclear para finales de este año. Vamos a ver si eso es posible al final. Habeck también ha dicho, para compensar un poco, que Alemania acelerará la expansión del hidrógeno verde, y ha hecho hincapié en que los nuevos socios de Oriente Medio, estos socios polémicos, también apuestan por las energías verdes. En Abu Dhabi, por ejemplo, el ministro alemán visitó las obras de la ciudad solar, Masdar City, en donde también están trabajando empresas alemanas como Siemens. O sea que el ministro alemán tiene mucho interés en dejar claro que no ha abandonado la defensa del medio ambiente, y por ahora su actitud no le está costando apoyos, ni en el partido ni en la sociedad. Más bien le está dando cada vez más popularidad en todo el país. Laura Iglesias, gracias por esta última hora sobre el insoluble dilema energético europeo. Hasta la próxima.